¡Ah, ja, ja! ¿Con qué quieres saber, Jimena? Oye, es que el día de hoy tenemos el programa de manteles largos porque hemos tenido visitas muy buenas y el día de hoy también no es la excepción. Mira, tenemos a una chica guapísima y además talentosa. Ella es Laura Caro. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Gracias. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Muy bien, muy contenta. Gracias. Oye, que traes un proyecto, me estabas platicando ahorita un poquito, muy interesante, muy padre, en donde la gente, además de ayudar, se beneficia. Exactamente. Platícanos. Bueno, básicamente, se trata de una plataforma de fondeo colectivo o como le llaman crowdfunding, que es la fondeadora, en donde muchos emprendedores o creadores, como ellos les llaman, proponen proyectos de cualquier tipo, proyectos artísticos, proyectos sociales, proyectos de arquitectura, de diseño y demás. Tengo entendido que Regina Orozco así financió su disco, también un cantante independiente que se llama Juan Solo. Y en este caso, pues, estoy yo. Súper bien. Estoy precisamente viniendo a promover el proyecto que tengo, que es mi nuevo EP, completamente inédito, con canciones originales, con un sonido muy orgánico. Entonces, pues, básicamente se trata de eso. La gente puede aportar para beneficio del fondeo y por el hecho de aportar reciben ciertos beneficios. Todo va en función del aporte económico que brinden al proyecto en sí. Pueden ir desde 200 pesos hasta 50 mil pesos, que ojalá y alguien se anime. Claro que sí. Y por decir, por los 200 pesos que tú aportes, te llevas la descarga digital del disco cuando ya esté listo, ¿no? Entonces, está muy interesante, está muy padre. Hay paquetes muy, 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 este, muy lindos para la gente que aporte. Te digo, van desde descargas digitales hasta conciertos privados, ya sea vía Skype o, por ejemplo, viajar a la ciudad de la persona en cuestión, sea dentro del territorio mexicano o el área de California y hacer un concierto privado para 10 personas con un paquete que le llamó Fondeadora Básico VIP, que trae playeras y todos los artículos promocionales y demás, ¿no? Oye, qué suave, qué interesante está la propuesta. Y ahorita estamos viendo ahí un video musical en donde apareces tú. Platícanos qué canciones. Bueno, este es un, un video, una canción que compuso Noel Chajris para un programa en Azteca que estaba hace tiempo, un programa que hablaba de impulsar talentos nuevos y demás, ¿no? Entonces, este, es una canción inédita y, pues, fue el apoyo por parte de la compañía en ese entonces, ¿no? Pero, pues, básicamente, lo que voy a hacer ahora es completamente inédito igual. Te comentaba, muy orgánico, muy, muy pop, con canciones del corazón. Entonces, y lo más, lo más padre de todo es que yo voy a ser la productora del proyecto, ¿no? Ah, perfecto. Precisamente, como lo estoy haciendo, ahora sí que por mi, por mi propia cuenta, lo que tengan en las manos, el resultado de, de ese EP va a ser completamente tuyo. Exactamente. O sea, es tu bebé. Es mi bebé, sí, sí, sí. No se me nota, pero ahí va. Pero va, va. Ya viene en camino. Ya viene en camino. Oye, ¿y cuántas canciones vendrían? Las letras son todas tuyas. Sí, bueno, estoy tratando de colaborar con, con, con compositores. Este, tengo por ahí unas canciones con, Ángela Dávalos, perdón, con Sandra Echeverría, con varios compañeros que, que he tenido la oportunidad de colaborar. Este, con, con Jorge también, que estamos a punto de iniciar una nueva etapa de composición. Y, este, y pues básicamente se trata de eso, ¿no? De, de hablar de, de mi trayectoria, cómo ha, cómo ha impactado a nivel emocional, las cosas que he vivido. Casi siempre todo lo que compongo, este, va de la mano con experiencias de vida, ¿no? Entonces, yo creo que por eso hay que, por eso es que la gente a veces se conecta mucho con, con los temas de los compositores, ¿no? Porque representan, este, etapas cruciales, o simplemente un corazón roto, o felicidad por, por estar con vida, Y que nos identificamos mucho. Exactamente, nos identificamos bastante. Y pues estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa, solicito por favor su apoyo, para que, para que puedan, este, ayudarme a llegar a la meta. Eh, la meta se cumple, porque de hecho hay como un, un periodo de tiempo que tienes, que tú eliges al momento de crear el proyecto. Yo elegí 45 días, ya vamos, ya faltan 39. Apúrala. Y apenas vamos en el 10, o vamos en el 3%, 5%, este, más detalles podrán encontrar en mi página de Facebook, estoy como Laura Caro, ahí está el link para ir directamente al proyecto en la fundeadora, y este, también creo que hay un video en Vimeo, hay un video en YouTube, y este, y pues nada, apoyando, digo, más bien solicitando, no exactamente, queremos llegar a la meta. Perfecto, ¿cuántos días dijiste que nos quedan? Pues, faltan 39, 39 días, entonces. Buen tiempo. Buen tiempo, estamos a tiempo para que, para que se cumplan. Claro que sí, oye, oye, pues entonces, para que las personas que quieren apoyar, lo hagan ya, en este momento, no dejen pasar más tiempo, el link, exactamente el link, ¿cuál es? Para que puedan entrar. El link, tengo entendido que es fondeadora.mx, y ahí entras a la página, este, voy a tratar de mandarles el link directo, si no, como te comentaba, de todas maneras, en el Facebook, en donde estoy como Laura Caro, ahí está el link directamente, para que, para que le den click, y se vayan directo al proyecto, las formas de aportar son muy sencillas, es por vía, tarjeta de crédito, por PayPal, o creo que también puedes hacerlo, por medio de un depósito, vas al Oxxo, y haces un depósito, a una cuenta bancaria, este, y demás, y no, y por ejemplo, no hay pretexto, no hay pretexto, y luego sobre todo, porque si no llego a la meta, no me dan nada, ahí está, pero si llego, y aparte la supero, me dan todo, entonces, súper bien, esa es la buena noticia, ahora sí que depende, de cuánto me toque, son los temas, porque híjole, está, está difícil ahorita, con toda la situación económica, por la que estamos pasando, y no hay pretexto, de todas maneras, de antemano, agradezco que me hayan dado el espacio, y pues que me escuchen, y que, que abran sus oídos, y su corazón, y pues apoyen, este sueño, que tengo de hacer, mi EP, hay que apoyar, por favor, hay que apoyar a este talento, hay que apoyar el sueño, de Laura Caro, solamente entrando a este link, igual, ahorita lo compartimos, en el Facebook, de como cada mañana, si no, vayan a Facebook, de Laura Caro, así la encuentran en las redes sociales, y ahí va a estar, el link directamente, también estoy como, arroba Laura Caro Music, en Twitter, y estoy en Periscope, también, que es donde estoy haciendo, este, live broadcast, no sé cómo se diga, en español, soy fatal, pero estoy siempre, haciendo videos, sí, transmisiones en vivo, este, de las actividades, que ando realizando, y demás, y pues es otra cosa, que está padre, porque la gente que aporte, también, le voy a estar mandando videos, de los primeros días, de grabación, y, el backstage, y sí, son parte, un mini reality show, para ser parte, de lo que es, el proceso, de hacer un disco, porque mucha gente, no tiene idea, o dice, bueno, ¿por qué no he hecho disco? y bueno, son enchiladas, señores, oiga, pues ahí está, muchísimas gracias, por venir también, y esperemos, y la gente, te apoye mucho, mucho, en estos días, que quedan, ojalá, y así sea, y que se cumpla, tu señor, cumpla la meta, y luego vengo, a presentarles el EP, por supuesto, fuerte el aplauso, por favor, para Laura Caro, y ya saben, por favor, apóyenla, para este, el EP, el EP, sí, EP, o disco, o disco, como quieran, el disco de Laura Caro, muchísimas gracias, gracias,